Vamos a hablar un poquito de esta parte que me interesa mucho, yo desde el 94 prácticamente que estoy trabajando de una u otra forma con primates, muy concentrado al tema de salud genética y toda esta parte, parasitología, virus, bacterias, todo este tipo de cosas. Evidentemente hemos tenido que estudiar diferentes poblaciones de estos animales en nuestro país. En la siguiente diapositiva yo les pongo esto, cuatro especies, de las cuales las cuatro han sufrido de una drástica reducción tanto en distribución, es decir, históricamente antes era muy fácil encontrar a estas especies en todo el territorio nacional, o en diversos territorios, pero esa distribución se ha reducido sustancialmente en los últimos años, ahora vamos a ver una de las razones, y no solo en distribución sino también en abundancia, es decir, los números han reducido sustancialmente. Antes era muy fácil ver tropas de monos congos de 45, 50 individuos. Ahora nosotros tenemos reportes de tropas de monos congos de 6 individuos, 4 individuos. Entonces es distribución y número de individuos por población. Aquí yo pongo la otus entre signos de interrogación. No sé si ustedes recuerdan, esto es interesantísimo. El último registro fósil, bueno, y es que me puede aclarar esto, registrado en nuestro país data del siglo XVIII. Y desde entonces hasta la fecha ha sido mera especulación con respeto a alguna gente seria que ha dicho, que ha visto el mono a otus. Esto es un mono nocturno. Tiene unos ojotes así muy grandes por ser nocturno, es pequeñito. Yo he estado hablando, por ejemplo, con guardaparques, que me aseguran que lo han visto, sobre todo en este sector por Zarapiquí, por Tirimbina, por la selva, por esos lugares. Pero no hay un registro confiable de la presencia del mono nocturno en nuestro país. Gustavo, con respeto a otus, ese registro fósil que mencionas, hay especialistas, varios tomatólogos que opinan que era una mascota que fue introducida. Y esos otus que dicen que andan apareciendo por ahí, se maneja esa hipótesis también. Entonces, no es fácil decir si realmente es algo que es producto de la distribución natural o de la oferta de seres humanos. Exactamente. Eso olvide mencionarlo. Entonces, a otus nunca se ha considerado como una especie de primate en nuestro país. Me parece que esto es importante para entender lo que sigue. Si nosotros le ponemos atención, esto es la pérdida del hábitat en Costa Rica, algunos le llaman el estriptiz de Costa Rica. Vean ustedes aquí, en 1800 nosotros teníamos el 92% de cobertura boscosa, que es lo verde. ¿Verdad? Aproximadamente 46.500 kilómetros cuadrados. Eso se redujo a un 25%, es decir, de 46.000 bajó a 12.000 kilómetros cuadrados en 1987. ¿Verdad? Vean ustedes a 10.000, a razón de 10.000 hectáreas por año, principalmente bosque primario. ¿Verdad? Entonces, es muy fácil de imaginar. Si ustedes le suman cacería, porque es bien interesante, yo me he preocupado muchísimo por entender la caza por subsistencia, ¿verdad? Los animados para consumo humano, y bueno, cada vez es menos los registros que tenemos en nuestro país, no así en Nicaragua. Por ejemplo, país vecino donde la cultura es completamente diferente. Yo únicamente, sería interesante conocer la experiencia de ustedes, si alguno tiene algún dato que lo comparta. Pero yo he conversado este tema con muchísimas personas, con muchísimas poblaciones indígenas, con muchísimas poblaciones rurales, y mis registros, mis registros, que le puedo estar hablando de casi 100, digamos, diferentes grupos o personas que yo le he preguntado, mis registros datan solo de tres posibilidades, o sea, tres grupos o personas que me han comentado, yo sí he comido mono, y el que tiene dos registros es el colorado, el mono colorado, que es muy consumido en otras poblaciones indígenas, por ejemplo. Pero, curiosamente, en Costa Rica, yo no sé, Oscar, si vos tenés un poquito más de experiencia que yo en esto, ahora que pasas mucho en el sur, pero el mono no se come en Costa Rica por razones netamente culturales. Concuerdo contigo, principalmente, restringido, como ya mencionaste, a algunas poblaciones indígenas, pero, digamos, la mayor parte de la población común, por decirlo de alguna forma, no acostumbra a consumir ese tipo de carne. No lo ven como carne, por decirlo de alguna otra forma. Sí, pero sí hay registros, digamos, consumo, estábamos hablando de consumo humano, sí hay registros recientes que han sacrificado monos para darle a los perros. No. Eso sí lo tengo registrado y eso hay que ponerle muchísima atención. Me han llamado mucho la atención en los últimos, diría yo, seis, siete meses, un poco relacionados con la pandemia, ¿verdad? Y, bueno, a eso hay que darle seguimiento, pero son datos recientes y hay que profundizar, ¿verdad? Afortunadamente, esta tasa de deforestación declinó drásticamente, ¿verdad? Y de 18 mil hectáreas por año en el 91, se redujo aproximadamente 4 mil ya en el 2005, ¿verdad? Y esta situación de cobertura boscosa ha mejorado desde el 87 por diversas políticas que se han tomado para reforestar el país. Evidentemente, el bosque primario lo perdimos, ¿verdad? Publicaciones con respecto al tema. Hay muchas controversias al respecto, ¿verdad? Yo aquí les quiero mencionar uno de colegas, ex-colegas de la Escuela de Biología, de la sede de Occidente. Este es un artículo del 2004 que pudo haber sido, perfectamente pudo haber sido un buen artículo, sin embargo, es muy cuestionado, sobre todo en esta parte de variación genética. Ellos basaron ese estudio en isoenzimas y el tipo de información molecular que utilizaron no era la idónea y la interpretación un tanto equivocada. Entonces, ustedes encontrarán cualquier cantidad de información válida, ¿verdad? Científica, desde luego. Esto es un artículo muy reciente del grupo Gerardo Ceballos en México, donde tenemos a Nati participando también, ¿verdad? Vamos a verlo por grupo. Vean ustedes el monoollador, la distribución, ¿verdad? En el área del famoso aluata paliata. Entonces, tenemos paliata mexicana en el sur de México, tenemos pigra en esta parte de México y también en Guatemala, aunque hablando con colegas de Guatemala, tienen años de no reportar el aluata pigra en la región donde históricamente existió por muchos años. También tienen problemas con el paliata paliata, ¿verdad? En Guatemala. Bueno, esa es la especie que tenemos nosotros en nuestro país y aquí un poco la distribución de otros tipos de paliata en Sudamérica. ¿Verdad? Esto es algo extremadamente interesante que surge de la tesis de un estudiante mío de maestría, Genuar Núñez. No sé si ustedes lo recuerdan, él fue asistente de intro. Cuando ustedes probablemente llevaron intro, ahí estaba Genuar hace dos años y ya dejó la escuela. Genuar hizo una caracterización molecular de aproximadamente 300 muestras que nosotros habíamos colectado de diferentes formas. La gran mayoría de ellas se captura. Eso yo lo voy a dejar para cuando hablemos de variabilidad genética. Yo les voy a hablar con detalle de qué es lo que hemos hecho. Pero basado en toda esa información, Genuar, que es muy hábil desde el punto de vista del manejo de computación, hizo esta distribución potencial para los próximos 15 años de la aluata paliata en nuestro país. Entonces, si ustedes ponen atención, entre más rojo es mayor la probabilidad de ocurrencia de la aluata paliata en las costas costarricenses, que es casualmente, y no por coincidencia, casualmente las áreas que se están destruyendo para la construcción de hoteles y diferente tipo de infraestructura turística. Entonces, llama muchísimo la atención y esto evidentemente que preocupa. Esto es algo que nosotros tenemos que transferir a la toma de decisión a muy corto plazo. No lo hemos hecho porque estamos esperando la publicación del artículo. Pero en cuanto a eso está, vamos a proyectar. Vea que desaparece completamente del centro del país. ¿Verdad? Aquí eventualmente desaparece Braulio Carrillo y muchas otras áreas donde existía o existe actualmente poblaciones importantes. E interesantemente, ¿verdad? Todas quedan confinadas prácticamente que al área de la costa donde está curiosamente más amenazada, ¿verdad? En este momento. Entonces, a esto hay que ponerle muchísima atención. Ok, el Giofrogi, el Ateles Giofrogi, ¿verdad? Que es uno de los dilemas más exquisitos que puede tener la genética. Muy pocos estudios incluso le han entrado desde el punto de vista de genética molecular. Pero bueno, siempre se había dicho que Giofrogi, que es este que tenemos por acá, era la especie que nosotros teníamos en nuestro país, ¿verdad? Ahora estamos hablando de que en Corcovado, por ejemplo, es Ornatus. Y es algo que tengo que mencionarles. Con el advenimiento de todas esas técnicas de genética molecular, jóvenes, y antes que se me olvide, me pueden interrumpir en cualquier momento. No permitan que esto se convierta en un monólogo. Sería muchísimo más linda una conversación. Si hay comentarios, preguntas, por favor. Entonces les decía, con la llegada de la genética molecular, muchas especies que estaban mal clasificadas, dicen los genetistas moleculares. Hemos sido muy criticados por los morfólogos, donde dice que qué es más importante, si la morfología o toda esa base molecular. Yo no me quisiera meter en este momento, en esa discusión. Bueno, en ningún momento, porque es respetable los criterios de los dos diferentes grupos. Pero sí decirles que cada vez hay más evidencia, más información y más controversia en cómo interpretar este tipo de información. Y yo voy a redundar esta idea más adelante con los estudios que nosotros realizamos en el mono tití, sobre todo para corroborar o descartar algo que los morfólogos siempre habían dicho, que había una subespecie en Corcoado y otra subespecie en el centro del Pacífico, del Pacífico tipo Manuel Antonio y todo este tipo de lugares por ahí. Entonces, aparentemente, lo que nosotros tenemos en nuestro país es el Ornatus y el Frontatus con una distribución. Vean ustedes, aquí tenemos nosotros las diferentes subespecies, una distribución desde el sur de México hasta Sudamérica. Entonces, es un grupo extremadamente interesante. para ustedes que les puede interesar la filogenia molecular y todo el tema de evolución de primates, de hacer un campo relativamente virgen. Y no descarto, yo no descarto que vayamos a encontrar sorpresas con respecto a lo que hoy tenemos como subespecies, incluso presentes en Costa Rica. Vean ustedes aquí esto, todos estos Ornatus, evidentemente que son muy optimistas, ya vimos que no es la realidad, son parches, lo que tenemos, y muchos de esos parches están confinados a áreas protegidas. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, los genetistas, es, bueno, ¿qué va a pasar con esas poblaciones completamente aisladas en esas áreas protegidas? No nos ha interesado nunca, desde el punto de vista político, y es una crítica que yo vengo haciendo desde el 2001, no nos ha interesado proteger lo que no está protegido, ¿verdad? Para establecer conexión y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que tenemos nosotros inserto en esas áreas protegidas son islas. Y las islas favorecen las poblaciones pequeñas, las poblaciones pequeñas de río genética y todo eso es un montón de conceptos que ustedes saben de genética de poblaciones, ¿verdad? Y se cree que los individuos de la península de Nicoya es el Giofrogi Fruntatus, ¿verdad? Como les digo, son estudios preliminares, hay mucho que hacer, es un tema que se presta para muchísimas tesis de licenciatura y de maestría, ¿verdad? Bueno, Monocara, adelante, por favor. Disculpa, ¿puedes ir a la anterior? Claro. Esa distribución que está ahí, solo para aclarar para los muchachos, esa distribución es enfocada a Mesoamérica. En Sudamérica, en Brasil, Colombia, Venezuela, etcétera, hay otras especies de ateles diferentes a ese que está ahí. Entonces, eso es solo para Mesoamérica. Sí, eso tuve que haberlo dicho, sí, pero ya no es geofroye, son las otras especies. Exacto, exacto. Geofroye, solo ahí lo que está en el mar. Exacto. Que es Mesoamérica, exactamente lo, ese sector de América que se conoce así, ¿verdad? Bueno, eso es un, ajá, por favor. Yo le pregunto, las dos especies que tenemos en el país entonces de ateles están igual de amenazadas o hay una que está más amenazada que otra? Porque tengo entendido que el geofroye sí estaba como en una categoría bastante amenazada, pero no sé si la otra o natus. Las dos, yo siempre digo que ateles es el género más amenazado de los primates en Costa Rica. No sé si Oscar coincide conmigo y esto lo digo cuando hicimos unos estudios para considerar si estaba críticamente amenazada y todo ese tipo de criterios, ¿verdad? Hicimos una encerrona, todos los monólogos como digo yo, los explodiosos de monos, ¿verdad? Y llegamos a ese acuerdo. En el país son realmente parches lo que existe, ¿verdad? Donde históricamente existía ateles ya no hay el día de hoy, ¿verdad? Es muy fácil encontrar, nosotros que anduvimos mucho en el campo, es muy fácil encontrar una tropa conformada por tres miembros, nada más, ¿verdad? Donde históricamente no era como los congos que habían 40, 50, históricamente hay registros de 20, 25 individuos en una tropa, ¿verdad? Entonces, como lo decíamos al inicio, en términos de distribución, ¿verdad? Una disminución porque es muy frágil al tema de la deforestación, no así el mono Congo. Ustedes ven una población de monos Congo felices encima de un caserío y eso es muy fácil de visualizarlo, hay un montón de reportes. En cambio, a teles es extremadamente difícil que ustedes lo vayan a ver en un ambiente de tanta perturbación, ¿verdad? o tanta presencia de seres humanos, ¿verdad? Esa es una de las razones. La otra razón es de nuevo, digamos, distribución reducida y cada uno de los grupos muy pequeños, muy, muy, muy pequeños. Desafortunadamente, nosotros no tenemos datos. Si usted me pregunta el número censal, digamos, el último censo, ni idea, pero ni idea. Nadie los tiene, pero nadie los tiene. Entiendo que en primates es extremadamente difícil hacerlo para un área de 52 mil kilómetros cuadrados, digamos, como sería el territorio continental, ¿verdad? Pero sí, los datos son muy críticos, muy, muy, muy críticos con respecto a teles. Yo diría que la siguiente más amenazada es Saimiri, ¿verdad? El mono tití, que ahorita vamos a mencionarlo rápidamente. posteriormente el cara blanca y el que anda un poquito mejor, un poquito mejor, pero siempre de muchísima atención es el mono congo o el mono aullador. Dicen los expertos que Frontatus está peor que el Ornatus, ¿verdad? Y eso recientemente lo hablaba yo con una gente que vive en esta región, campesinos, donde me decía, ¿no? Ordinariamente nosotros teníamos los monos colorados aquí arriba, este, tenemos ya 15, 20 años de no ver un solo mono colorado en áreas donde, dicen los campesinos, aquí existió, ¿verdad? No sé si tenías que agregar algo más, Oscar. No, ¿cuál está más amenazado en Costa Rica? Tal vez diferimos un poco, pero anda por ahí. Yo pondría en primer lugar Saimiri Orstedi, en particular el de el de Parrita, las especies que tenemos allá y después el de Atelier Feroche, pero se andan ahí, andan parejos, digamos. Ahorita, ahorita hablamos de eso. Gracias. Con gusto, Fabi. ¿Alguna otra pregunta? Vamos bien. Yo, yo estoy preocupado por el tiempo porque Oscar me dijo como militar que faltando días me quitaba el micrófono. No, yo no digo. Me quedan diez minutos, vamos a ver si termino. El mono cara blanca les estaba diciendo es un caso clásico donde la genética molecular vino a cambiar completamente hasta la especie. Vean ustedes, en lo que hablábamos anteriormente era subespecie, aquí estamos hablando de cambio de especie. el famoso cebos capuchinos, ¿verdad? Capucinos. ¿Por cuántos años nosotros hablábamos, ¿verdad? Del cebos capucinos. Yo creo que en los últimos, ¿qué diría yo, Oscar? Cinco años. Aproximadamente, ¿verdad? Cinco, seis años. Vino un artículo antes de este de Johnson y Brown, muchísimo, muchísimo antes, donde dice definitivamente lo que tenemos en nuestro país, una sola especie de cebos, porque en algunos momentos también alguien decía, ¿verdad? Que nosotros teníamos dos diferentes dos diferentes subespecies. Entonces, lo único que se ha encontrado molecularmente hablando es la presencia del cebos imitator, ¿verdad? Que más o menos está aquí, este, entre más morado, más probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Vean que Costa Rica tenemos diferentes registros, comparado con Nicaragua y comparado con esta región por acá de Centroamérica, en Costa Rica es donde tenemos mayor probabilidad de ver el cebos al igual que la zona occidental de Panamá, ¿verdad? En otras áreas, ¿verdad? Ya casi, vean ustedes Guatemala, ¿verdad? Casi, casi, casi que extinto. Honduras, ¿verdad? Ya se fue, ya, 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 ya desapareció, ¿verdad? Bueno, y aquí tenemos un poquito la distribución del mono, no cariblanco, cara blanca, ¿verdad? El cariblanco es un cerdo, ¿verdad? Este, entonces, aquí un poquito la distribución, concentrándonos de que imiteiro en Costa Rica, prácticamente, en todo el país, potencialmente, tenemos nosotros imiteiro, con un problema, con un problema muy serio en nuestro país, porque es un mono nada tímido, ¿verdad? Y ha llegado, ha llegado a tener tanta confianza con el ser humano que se ha convertido hasta en ladrón de comida, de comida humana, ¿verdad? Y eso es un problema que nosotros vemos constantemente, Manuel Antonio, lo vemos en Cahuita, lo vemos en otras áreas protegidas, al extremo que un diputado, ustedes oyeron lo que dijo un diputado recientemente, hace tres semanas, aproximadamente, de que, de que la pandemia llegó a limitar la alimentación de los monos, de los monos cara blanca en Manuel Antonio, y hacía el comentario porque, al cerrar el parque Manuel Antonio, ya no tenían plástico, sándwich, y todo ese tipo de cosas, los chicles, y los, el plástico de las bebidas, ¿qué comer? ¿verdad? Eso lo dijo un diputado recientemente en nuestro país, ¿verdad? Ok, rápidamente, el Saimiri Orcedi vea que está confinado prácticamente a este sector, aquí está Manuel Antonio, ahí vamos bajando, Matepalo, etcétera, etcétera, hasta llegar al sur-sur, ¿verdad? Corcovado y Golfito, ¿verdad? Esa es básicamente la distribución que nosotros tenemos de, de, de esa área, no significa que el hábitat sea adecuado, si ustedes se van al sur de Manuel Antonio hasta Parrita, que lo acaba de mencionar Oscar, Oscar considera que es una de las críticas, una de las especies más amenazadas, el hábitat ahí está muy, muy, muy restringido, recuerden que hay mucho crecimiento en Palma Africana, donde, donde nosotros encontramos estos animales en Palma Africana, bueno, aquí, aquí probablemente es uno, un ejemplo en esta, en esta foto, ¿verdad? Pero hay, hay cosas interesantes, muchos estudios por diferentes autores extranjeros se han dedicado a analizar si realmente el monotití es introducido o no en América Central, ¿verdad? Y aquí tenemos un famoso mamólogo, mastosólogo, perdón, conocido como Herschowitz, ¿verdad? ¿Quién dice en el, en el 84, creo que es este estudio del 84, él dice que la distribución del monotití en Centroamérica no podía ser el resultado de dispersión natural, ¿verdad? que interesante, el primer estudio, si la memoria no me falla, es del 69 y después viene hacia este otro estudio que podría haber sido introducido en Centroamérica como parte de intercambios comerciales marítimos que existían en culturas indígenas precolombinas, principalmente de Perú y de Ecuador, ¿verdad? Este, eso decía, decía este autor, ¿verdad? de, de, de Chicago, pero después viene un artículo muchísimo más convincente, ¿verdad? donde, donde el análisis es consecuentemente más, 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 qué sé yo, más desarrollado, este es un artículo del 2000 donde se concluye que jamás lo anterior es cierto, ¿verdad? divirió de las otras especies aproximadamente hace 260 o 420 mil años, ¿verdad? y que el ancestro tuvo que haber migrado naturalmente de Sudamérica hasta Panamá y Costa Rica. Dicho sea de paso, Costa Rica es el límite norte de distribución de esta población que consideramos o esta especie que consideramos por tanto en cierta forma endémica, ¿verdad? Rápidamente, si Oscar me lo permite, yo quiero hablarles de este estudio. Siempre nos decían que morfológicamente los animales del sur y los animales de, estoy hablando de tití, los animales del sur y los animales del Pacífico Central eran diferentes desde el punto de vista morfológico. A mí me interesó mucho eso, eso lo decían muchos investigadores hasta que llegó un estudiante, Mary Blair, un estudiante doctorado gringa que me contactó que si yo estaba interesado en entrarle al tema del tití. Yo le dije, claro que me interesa un montón, nosotros estamos estudiando, tenemos ciertas muestras, el muestreo hay que mejorarlo, sobre todo en el sector sur-sur, pero usted me va a ayudar a responder una pregunta que es extremadamente interesante. Entonces, yo le compartí la interrogante morfológica, ¿verdad? Entonces, terminó esta publicación, ¿verdad? un análisis de unidades de conservación de las famosas subespecies centroamericanas del mono tití, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, fuimos y obtuvimos muestras, algunas capturas, también heces, métodos no invasivos se utilizaron, ¿verdad? Entre más muestras, más datos y mejor, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, todo este sector que está acá, ¿verdad? Aquí está la península de Nicoya, todo este sector es Pacífico Central, fuimos a diferentes lugares, por aquí hay unos lugares que se llaman Londres, que es realmente impresionante, unos precipicios increíbles y ahí encontramos nosotros estos animales, pero bueno, vean ustedes diferentes sitios por acá, luego Corcovado y también los naranjos en Golfito. ¿verdad? Y se hicieron estudios todos moleculares. Aquí la morfología no fue de análisis. Y esto a nosotros nos costó muchísimo publicarlo porque nos decían los pares ¿verdad? de las revistas que intentamos publicarlo de que nosotros habíamos acomodado la información. Vean ustedes qué cosa más impresionante, ¿verdad? Pero es que es prácticamente es prácticamente eso. Cada uno de estos análisis es un individuo, ¿verdad? Aquí tenemos todos los individuos analizados que fueron comparados con individuos. O sea, esto es lo que llamamos nosotros poblaciones del este con poblaciones del oeste. ¿verdad? Recuerden que morfológicamente habíamos hablado de citrinelus aquí y de perdón, citrinelus aquí, ¿verdad? Y este ¿cómo era la cosa? Citrinelus y orcedi, 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 orcedi. Exactamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Comparamos todos estos individuos, todos estos individuos y todos los individuos del este, vean ustedes que esto es realmente impresionante, todos los individuos del este, que el este yo estoy considerando Manuel Antonio y muchas de las localidades cercanas a Manuel Antonio, ¿verdad? Nos dio que era citrinelus, ¿verdad? Una rama filogenética debidamente separada. Todos los individuos del oeste, que es casualmente donde hay mayor pérdida de hábitat, que ese suelo ha sido convertido en áreas de cultivo, principalmente de palma africana, es lo que nosotros conocemos como las poblaciones del oeste de citrinelus, pero vean que se separan de las del este, es decir, hay algún tipo de barrera geográfica o biológica, no les puedo dar una razón en este momento, que nos permite identificar citrinelus del este con citrinelus del oeste, y luego hostedi, hostedi, completamente separado, vean que es una rama completamente separada, ¿verdad? Diciéndonos que definitivamente el argumento morfológico que se ha manejado por años tiene razón, ¿verdad? Y luego utilizamos el saimidesiurus como un outgroup, ¿verdad? Como un grupo control que estaba completamente fuera de la discusión de estas dos cosas. Viéndolo de otra forma, vean ustedes que es realmente impresionante y manteniendo esto en memoria, ¿verdad? Aquí tenemos todas las poblaciones del este que son estas, ¿verdad? Separadas de las poblaciones del oeste. Esto es interesante, pero muchísimo más cercanas entre sí, por eso nosotros las dejamos como citrinelus, que con las poblaciones de Orstedi, ¿verdad? Orstedi es esto que está aquí en negros y ni para qué con siuros, siuros completamente por allá, ¿verdad? Entonces, cuando uno trata de justificar ese tipo de cosas, podemos estar hablando que una gran diferencia entre Ustedi y citrinelus se ha dado por la presencia del río Terraba, ¿verdad? Que ha sido un río extremadamente caudaloso, importante, donde no ha permitido ese intercambio por muchos años en la historia de nuestro país, ¿verdad? Pero sí llama muchísimo la atención que estos datos y estos datos son diferentes y ahora que Oscar hizo el comentario que para él estos individuos de acá, por aquí está Parrita, ¿verdad? Estos individuos de acá son los que estarían en máximo peligro, vean las conclusiones que nosotros llegamos, ¿verdad? Bueno, nosotros decimos que hay que ponerle muchísimo atención, ¿verdad? Y no tratar de cruzar como si lo encontramos Orsted y Concitrinelos. En esta zona de Sabegre, nosotros llegamos y había un refugio donde tenía jaulas, ¿verdad? De hembra macho, supuestamente porque en muchos casos encontramos que era macho-macho, hembra-hembra, porque es extremadamente difícil de reconocer el género en estos animales, ¿verdad? Sobre todo por el tamaño del pene, muchas veces estaba oculto y tuvimos una experiencia interesantísima con un veterinario, ¿verdad? Que nos se enteró que nosotros andábamos por ahí y nos invitó a ir a resolverle un conflicto que él tenía porque no se reproducían en jaula. Entonces, él estaba asumiendo que el problema era de comportamiento más que de biología. yo fui acompañado de dos colegas, dos biólogos y inmediatamente nos volvimos a ver y nos echamos una risa sin haberlo conversado y nosotros no teníamos nada de información pero sabíamos qué era lo que estaba pasando. Él tenía macho-macho, hembra-hembra en las jaulas y definitivamente eso no se iban a reproducir, ¿verdad? Y cuando nosotros le hicimos la observación él se sintió tan mal que nos hizo sacados de ese centro de rescate. Es una de las cosas que son siempre interesantes cuando uno está en el campo. También concluimos nosotros que para esta especie definitivamente en todo esfuerzo de conservación deben de manejarse completamente en forma separada. ¿Verdad? O usted ahí por allá citrinelos por acá. ¿Verdad? Y esto es lo que le decía a Oscar, esto es extremadamente interesante. Si ustedes comparan esta área acá con esta área por acá con todos los antecedentes que ya mencionábamos, áreas de cultivo, carreteras, urbanizaciones, pueblos, todo lo que ustedes se puedan imaginar que interconecta esta área, bueno, pero curiosamente en términos de diversidad genética los animales aquí están mejores que los animales de por acá. ¿Verdad? Eso es algo que si ustedes me preguntan ¿a qué se debe? No lo sabemos. Nosotros lo decimos así claramente, no sabemos, hubiéramos esperado totalmente lo contrario. Los individuos entre comillas más sanos en Manuel Antonio por ejemplo, un área totalmente protegida, un área grande, pero bueno, no fue el caso. Por eso decimos nosotros acá que en cierta forma hay que promover el movimiento de individuos del este y el oeste ¿verdad? Prácticamente aumentando la diversidad genética en las poblaciones del oeste ¿verdad? Obviamente eso hay que hacerlo con muchísimo cuidado porque requiere intervención humana y eso no es, no es, puede tener muchos riesgos ¿verdad? y ya finalmente para terminar los resultados vean ustedes que son completamente consistentes con otros factores que incluyen las diferencias en pelaje y morfología. Difícilmente yo les podía poner exactamente la misma posición del animal ¿verdad? Pero de muchísimas fotografías que teníamos esta es la mejor cita que nos permite hacer la comparación morfológica ¿verdad? Entonces vean vean ustedes que hay una diferencia en términos del color ¿verdad? Citrinellos es un poquito más oscuro ¿verdad? Aquí tiende a ser más amarillo este asunto del pelaje luego Orsteady es más negro en el cráneo ¿verdad? Estos pelos del cráneo en términos generales son más negros aquí son más grisáceos pero hay una diferencia abismal en el pico viuda yo le llamo esto pico viuda no sé si le han puesto atención al presidente de la república Carlos Alvarado tiene un pico de viuda recuerden que eso es una característica hereditaria ¿verdad? y eso lo analizaron ustedes en el laboratorio en Orsteady el pico de viuda aquí es completamente recto ¿verdad? si ustedes trazan una línea imaginaria acá tienen un triángulo mientras que en citrinellos hay una protuberancia acá ¿verdad? no es una línea recta sino que hay una protuberancia ¿verdad? muy marcada entonces esa diferencia morfológica decían decían muchos mastozólogos y muchos morfólogos que era era característica de de o sea permitía que se que pudiéramos hablar de subespecies y vino este estudio molecular para confirmar que definitivamente el criterio morfológico debe de mantenerse termino con esta diapositiva nada más para que vean ustedes la diversidad del género Saimiri ¿verdad? es 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 realmente impresionante este es el nuestro ¿verdad? obviamente aquí no tenemos subespecies pero vean todo el espectro de de variación que nosotros tenemos y hoy me comentaba me comentaba Oscar yo no sé si puede decir públicamente lo que me comentó pero es 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 bastante gracioso el comentario que hace o que siempre hace un profesor que tuvo que tuvo Oscar en Brasil yo terminaría acá si hay algún comentario obviamente fue una revisión bastante bastante rápida pero créame que que acertada digamos esto es el state of the art digamos de la de la clasificación taxonómica distribución de los moros en Costa Rica si hay alguna pregunta o comentario con muchísimo gusto algo que quisieras agregar Oscar no sé si vas a hacer el comentario de tu de tu profesor no que que él decía viendo viendo esas esta lista de de Zaymires aquí que en campo es más fácil es más fácil diferenciar dos chinos en una multitud de chinos que dos especies de Zaymires es sumamente complicado más que todo si si estamos en amazones por ejemplo allá estos animales andan arriba de los 30 metros 40 metros o más y pasan volando y hay varias especies que son que convergen en una misma área y usted ah eso lo va a pasar en un tití que especie es vaya y le pregunta a su mamá es difícil de saber no sólo sabemos que es Zaymires entonces realmente es sumamente difícil y no sólo Zaymires también tiene calitrix y otras especies así menores de un kilo que casi que la única manera de identificarla con certeza es bajando el animal muchas veces lo sacrifican para este hacer taxidermía y las y eso va para los museos obviamente necesitan autorización y todo eso pero al ojo así con los binoculos y eso ahí como que no 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 es una metodología apropiada usted se puede imaginar en Costa Rica eso es muchísimo más fácil ¿verdad? acuérdense que en en Brasil estamos hablando de ¿cuántas especies sólo en Brasil Oscar? hay más de 100 108 creo que es 108 actualmente creo que es 108 ¿verdad? en Costa Rica no si usted está en Corcovado fácilmente usted ve un monotitido usted sabe cuál es la subespecie si usted está en Manuel Antonio también sabe cuál es la subespecie si está en Parrita sabe cuál es la subespecie puede haber algún charlape yo eso no lo descarto que que en las poblaciones del Este y del Oeste haya traslape de estos de estos individuos pero para una pregunta específica nosotros teníamos que capturar únicamente machos es imposible es imposible pero imposible imposible incluso vean vean el chile que le pasó al veterinario ¿verdad? teniendo el animal dormido él revisando los genitales y se equivocaba ¿verdad? se equivocó porque lo que ocurre es que el himen de las hembras es del tamaño de un pene ¿verdad? y es muy 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 fácil o sea él se sintió muy mal después de que nosotros le hicimos esa corrección pero pero no tuvo que haberse sentido mal porque es muy fácil equivocarse en ese en ese diagnóstico hay que valorar otra serie de cuestiones en esos en esos genitales entonces ese estudio que nosotros queríamos hacer que era una tenía que ver con unas cuestiones de hormonas no se pudo hacer porque en el campo digamos en in situ es imposible reconocer uno del otro no 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 es el caso de los monos congo ¿verdad? completamente tienen una los machos tienen una bandera yo soy un macho ¿verdad? y los monos araña también y los monos araña también cara blanca cara blanca en campo es un poco más difícil también una pregunta este todas esas especies de saimiri digamos además sin contar la que está en Costa Rica todas esas otras están solo en Brasil o en general en Sudamérica esto esto aquí es para Sudamérica ajá para todo el continente y en particular para Sudamérica las que las que no están en Costa Rica es para Sudamérica Colombia Brasil Perú creo que hay una Venezuela Venezuela sí creo que hasta las guineas ¿verdad Oscar? en las guineas había había semeiri me parece que sí sí en las guineas entonces lo que no se sabe o sea lo que se cree es que la razón por la que el tití es endémico aquí de Costa Rica de Panamá nada más es que seguro como algún ancestro de esos emigró al Istmo y después no se movió más porque o sea no se sabe por qué está como restringido solo a o sea por qué no siguió como por Nicaragua y el resto Elena exactamente la pregunta es ¿por qué Costa Rica es el límite norte de distribución de esta especie? no se sabe es una buena pregunta es una buena pregunta teniendo 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 Nicaragua digamos disponibilidad de hábitat por 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 Nicaragua es un país extremadamente rico en términos de naturaleza cuidado cuidado que más que Costa Rica lo que lo que pasa es que decisiones políticas lo han deteriorado más rápido muy en forma muy agresiva ¿verdad? pero bueno es una pregunta que 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 queda en el aire no sé si Oscar tiene algún algún criterio ahí solo para complementar lo que lo que mencionó Gustavo y en respuesta a la pregunta de Elena esa pregunta de Elena ha sido formulada desde hace 60 años primero por Herkovich que ya nos habló un poco Gustavo y hasta la fecha sigue siendo el signo de interrogación sigue ahí y una de las de las posibilidades que se abarajan hipótesis son los ríos entonces habría que remontarnos al tiempo geológico para saber que que fue lo que lo que aconteció con con el grande de tierra por ejemplo en algún momento esos animales llegaron ahí pudieron atravesarlo había algún puente o tal vez el caos era muy diferente como lo conocemos ahora y los animales cruzaron y después se abrió se expandió de nuevo el río y ahí ya se convirtió en una barrera para la dispersión de estos animales y luego hacia el norte allá hay otros ríos también que ahora no me recuerdo los nombres Gustavo que también podrían haber funcionado de alguna manera como barrera y actualmente están las poblaciones humanas ciudades etcétera que podrían funcionar como barreras en cierta medida o factores que lo disuaden a los animales de tomar el riesgo de atravesar esas áreas entonces el grado de aislamiento aumentó obviamente eso junto con la pérdida de hábitat y toda esa cuestión que nos mencionó Gustavo perdón adelante Elena perdón nada más que una pregunta se sabe como hace cuantos miles de años más o menos existe esa especie aquí en Costa Rica y Panamá o sea o no se tiene ni siquiera como una hipótesis de hace cuánto tal vez cienes de miles de años ajá cienes de miles de años así pasó hace mucho digamos antes de que en sí en el artículo que Gustavo presentó ahí puedes ir para atrás Gustavo hasta el artículo después de eso después ese ahí de Susan Croft ellos fueron los primeros en realizar análisis moleculares para probar si realmente esos animales eran introducidos como ya me hicieron Gustavo o si llegaron a Costa Rica a Panamá por dispersión natural hasta entonces los los trabajos de Helcovich eran por decirlo de alguna forma batazos él decía ah yo creo que que es muy raro que esos bichos estén ahí en esa distribución disyunta del resto de Sudamérica la única posibilidad que yo veo es que alguien los haya traído de de la especie más probable la especie en sexta más probable sería siureos sainiri siureos entonces los trajeron de Perú o de Bolivia a través de esas grandes embarcaciones que utilizaban los los indígenas hace unos 20 mil 30 mil años y los los llevaron para para esos lugares pero después llegó el trabajo de de Susan Croft y ahí ya fue un parte algo digamos en la historia de Sainiri y se probó contundentemente que es una especie nativa de aquí y que llegó al menos hace 260 mil años entonces antes del 2000 el estado de conservación de Sainiri y Osteri era pésima o sea la situación de conservación era pésima porque se veía como una especie invasora entonces los esfuerzos de conservación fueron severamente limitados debido a esa información por decirlo de alguna forma equivocada o falsa que se había difundido a través de los trabajos de el COVID entonces es un ejemplo de cómo a veces la ciencia puede trabajar en contra de la conservación aunque no sea nuestra intención por eso hay que tener mucho cuidado cualquier cualquier hipótesis o cualquier recomendación que hagamos o aseveración en los trabajos científicos tiene que estar estrictamente respaldada por información fiable no por cuestiones que ustedes piensen que puede ser así o porque se les ocurre aunque pueda tener algún sentido pero si no hay información válida que en este caso es información genética no deberíamos hacer ese tipo de aceleración quiero resaltar a propósito de la pregunta de Elena la importancia de los ríos mencionamos el térroba hay uno que olvido que está que está entre el térroba y el tárcoles se me olvidó el nombre no sé cuál es el río empieza con T no sé olvidé el nombre de ese río pero el tárcoles mismo también ha sido una barrera geográfica importante ¿verdad? y algo que quiero mencionarles a propósito de la pandemia ¿verdad? Oscar tiene un grupo de gente interesada en el asunto primates y constantemente bueno nace por el asunto de pigmentación pero constantemente nosotros le damos seguimiento a cosas interesantes con primates y bueno y ahora tenemos registros de Zaymiris en la ciudad de Los Santos eso es muy 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 al norte y nunca antes existían existían ese tipo de registros no sé si querés comentarles un poquito más Oscar al respecto sí así muy brevemente lo que lo que está pasando con el tití y con otras especies el mismo mono cara blanca y los los congos a partir de la pandemia de las restricciones de circulación por decirlo de alguna forma a lo largo del país este como que estos animales los monos han comenzado a ampliar por decirlo de alguna forma su rango de distribución o a circular por áreas donde no se frecuentaba verlos donde era muy raro verlos entonces eso ese comportamiento no es exclusivo de los climates de Costa Rica sino que también se han reportado cosas muy similares en muchos otros países del mundo y este una de las posibilidades una hipótesis fuerte ahí pero que habría que probar es un tema muy interesante que ahora solo se los voy a dejar ahí como para que estudien después que se llama el paisaje del miedo o landscape of fear se llama después si quieren les paso unos artículos sobre el tema que básicamente se refieren a que el rango de distribución o el área que utilizan los diferentes animales no solo está determinada por las barreras geológicas o geográficas que existen más bien o petrográficas incluyendo los ríos etc sino por la presencia del ser humano o por la presencia de depredadores potenciales entonces conforme cambie la percepción que tienen estos animales del riesgo de depredación potencial que pueden sufrir en un área determinada así van a ampliar o reducir su área de distribución entonces por ejemplo si sacamos el ser humano de parrita si dejamos prohibimos el turismo por dos años más por un año etc igual en otras regiones turísticas del país es muy probable que estos animales cambien la percepción que tienen de ese paisaje del miedo y vean esas áreas que atrás eran áreas peligrosas como áreas seguras y empiecen a desplazarse por esas regiones que es lo que estamos viendo ahora entonces eso está muy relacionado también con la gran capacidad cognitiva que tienen los primates no solo los primates otros animales también silvestres para ajustar esa variable ¿no? ¿cuándo tengo que temer? ¿cuándo un área va a ser segura o cuándo un área va a ser peligrosa y es mejor retraerme que dispersarme? ¿no?